¡Váyanse pa' adentro! ¡Váyanse pa' adentro! ¿Qué quieren? Tranquilo, Baudilio. Necesitamos tus caballos y comida. La patria los necesita. ¡Esta es mi patria! No me la haga más difícil, compadre. La estás sacando fácil. No te hagas el bravo. Te voy a permitir que te despidas de tu esposa. Encárguense de abrir el corral y saquen la tropilla. Dejalo al retobado que se dé un besito con su prienda antes de venir con nosotros. Por favor, Dio linda. Dale, dale. Te pido por favor que tengas paciencia. Son muchos. Solo se van a llevar un par de caballos. Y a ti, Baudilio, te llevan. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidar a ese niño. Te lo voy a devolver. Ya va a tener la prienda aquí en la tienda. Difunta Correa. La verdadera historia. Un guión cinematográfico de Pepe de la Colina. Difunta Correa. Mujer bendita. Misterio. Envuelve. Protege. Difunta. Ayuda. Te pido. Devota. Difunta. Suplico. Tu gloria. Bendita. Difunta.